He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador. Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros. Ayer se pegó un tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta tres. Uno, dos, tres... Ya está, te lo he ahorrado. Reduciré a cenizas este lugar.